Los recursos, la verdad que, y las antípodas de esto, quiero agradecer el trabajo de muchísima gente que desde la segunda, tercera semana, desde el día 13 de abril, está ya en la ruta, con lluvia, con frío. Usted sabe lo que es un domingo levantarse, ver un día gris, con lluvia, con temperatura. Bueno, en ese momento había o funcionarios del Ejecutivo, o concejales que tienen un rol, pero que sin embargo estaban ahí sus auxiliares, consejeros escolares, y sobre todo trabajadores también del municipio, del área de tránsito, de salud, o policía, de seguridad, con mucho compromiso, con lluvia, con temperaturas bajo cero, con vientos intensos, estaban ahí, de lunes a domingo, de cero a 24. El trabajo que hicimos en la ruta nos permitió estirar todo esto. Fíjense que los casos no entraron por logística, los casos no entraron por los más de 500 trabajadores que tuvieron que ingresar al distrito, que lo hicieron supervisados, y controlados, y fiscalizados. Así que quiero también en este capítulo, y en las antípodas de lo que mencionaba antes, reconocer este trabajo y agradecer el compromiso de muchísima gente. Es muchísima gente la que tuvo que exponerse ahí en la ruta. Pero también hablando de recursos, hay un sector de la ciudadanía, sobre todo los que generan trabajo, los que dan trabajo, los que tienen comercio o prestan servicios, que también desde el principio se vieron muy damnificados. Cuando todo esto estaba parado, cuando el parate era general, desde el municipio quisimos acompañarlos y comenzamos a la segunda, tercera semana, a proponer y conseguir que provincia autorice protocolos para hacer tareas y que comiencen a trabajar, desde la segunda a tercera semana. En muchas tareas donde hoy, en el conurbano, por ejemplo, aún no se puede trabajar, no se pueden realizar. Así arrancamos desde los productos no esenciales para venta por delivery, hasta llegar hoy a autorizaciones como es la gastronomía, que en su momento parecían impensables. Permitir que estos sectores puedan trabajar es darles dignidad. Tuvimos que, o muchos de estos sectores, se acercaron al desarrollo social para pedirnos ayudas económicas o ayudas de alimentos. Devolverles la dignidad al trabajo para nosotros fue fundamental. Más de 50 protocolos tuvimos que escribir para que puedan trabajar y podamos vivir en una nueva normalidad mientras sigue transcurriendo esta pandemia. También todavía quedan sectores que no pueden trabajar, sectores que han quedado muy perjudicados. La gastronomía recién comienza a funcionar ahora, pero los salones de fiestas, de eventos en general, todos los servicios vinculados a eso, los gimnasios, las academias de danza, un montón de actividades que todavía son impensadas que puedan trabajar. Bueno, para ellos también desde el área de economía estuvimos trabajando en principio con una herramienta para que su seguridad y higiene para casi todo el mundo pueda ser diferida a los meses post-pandemia. Y ahora estamos elevando al Consejo Deliberante una ordenanza para que esos sectores, los perjudicados, los que todavía no pueden trabajar, directamente condonarles las deudas por seguridad y higiene. Desde que comenzó la pandemia hasta tanto dure la pandemia. Hoy lo hacemos hasta agosto, pero si esto continúa y siguen sin poder trabajar, vamos a seguir condonando la deuda o lo que han generado, digamos, respecto de seguridad y higiene. Y en el caso de que alguno lo haya pagado con esfuerzo, compromiso, a pesar de no poder estar trabajando, se la vamos a reimputar para cuando termine la pandemia. ¡Gracias!